¡Suscríbete al canal! Soy delantero, la característica me gusta jugar de mano a mano y me gusta más jugar por los costados, el desborde y bueno, después me gustaría también que la gente me vaya conociendo a medida que vaya jugando en vez de contarles yo por mi palabra Un poquito el recorrido de Mauros en el fútbol Bueno, las inferiores las hice en el Club Temperley debuté en el 2008 en primera con el club después me compró un grupo empresario que me quiso llevar a un club argentino juniors después hago el club y por diversas razones no se terminaron dando las cosas y bueno, hoy me encuentro acá en el Itagüí con muchas ganas, mucha expectativa de seguir creciendo y mejorando con el club Mauro, ¿qué es conocida de las Águilas Doradas? Es un club que fue fundado hace poco que viene haciendo las cosas bien por ahí se encuentra en la primera y bueno, que tiene mucha ambición de entrar al octogonal y pelear por qué no por un campeonato Bueno Mauro, un saludo para la hinchada Bueno, otro para todo la hinchada de Águila Dorada y ojalá nos vayamos conociendo Bueno, muchas gracias Mauro Hasta luego